Doctora, hoy lunes pues obviamente la gente ha andado un poco alarmada y la entrevista la vamos a dirigir pues al tema de coronavirus. Como representante del sistema de salud municipal aquí en la Masica, obviamente pues le voy a hacer unas preguntas directas en relación al tema. ¿Cómo están trabajando? Obviamente ustedes ya tienen todas las medidas de prevención desde ya días, si ha estado hablando el tema. Sí, muy buenos días, Osman, y muchas gracias por este espacio para poderme dirigir a la población, que sé que pues a través de redes sociales ha estado escuchando rumores, comentarios y desinformándose a través de personas que tratan de alertar, sabiendo que eso es algo muy peligroso de difundir información que no es confidencial, bueno no es sí confidencial sino que no es verdadero. Entonces quiero por este medio aclararle a toda la población de la Masica que no tenemos ningún caso hasta el momento, hemos seguido los protocolos, si hay personas que han venido de otro país que tienen nexo epidemiológico, le hemos estado en contacto con cada una de las personas para poder nosotros determinar si es una paciente que amerita, incluso solo con el hecho de venir de otro país se ha estado tratando de hacerse un autoaislamiento y esperar los 14 días que nos dicen en verdad las normas para evitar que estos pacientes tengan síntomas o por lo menos para evitar que ellos salgan y puedan contaminar a una persona si en caso ellos presentaran síntomas. ¿Hay en la Masica personas que hayan viajado, que hayan venido de otro país? Sí, claro que hay, incluso también me alertaron de unos pacientes que, unas personas que vinieron de España, en San Juan Benke, yo creo que a nivel del departamento hay muchas personas que han podido viajar, sin embargo, hemos seguido los protocolos para poder estar en contacto con ellos directamente y poder ver que ellos no presenten síntomas, porque una cosa es tener nexo epidemiológico que... Y otra cosa es tener síntomas. Y otra cosa es que ese paciente sea sospechoso o que presente coronavirus. Entonces, si nosotros tuviéramos algo que informara a la población, créame que lo haríamos por un medio seguro, por un medio de respeto, como por ejemplo un medio de televisión, CBA, Canal 9, que lo mira todo el centro de Atlántida. También lo haríamos por algo, no necesariamente por una red social como Facebook, porque lo que buscamos es, una, la confidencialidad del paciente, pero también el bienestar del pueblo. Entonces, le pido a toda la población que mantenga la calma, que sigamos las medidas de seguridad, que nos quedemos en nuestra casa. Solo el personal de salud tiene que estar en los centros de salud, solo el personal de salud tiene que trabajar, los demás les pido que por favor se queden en casa, no estamos de vacaciones, estamos en una cuarentena. Y eso es lo que, si nosotros seguimos esas medidas, yo sé que podemos hacerle frente a esta situación. Que no se dejen guiar por información que no viene, que no sea fidedigna, que no sea por la Secretaría de Salud o en este caso por la Unidad Municipal de Salud. Entonces, podemos decir, en la Masica no hay ni tan siquiera sospechosos de coronavirus. Nosotros teníamos un paciente que tuvo un exoepidemiológico que, verdad, que estaba aquí en la Masica. Le hemos dado seguimiento, hemos seguido todos los protocolos y estamos en espera de los 14 días para poder decir, pues nosotros no tenemos ningún peligro. En caso, igual la paciente lo conoce, su situación, hemos hablado con ella para que se mantenga en autoaislamiento, que no salga de la casa para poder así evitar cualquier tipo de incertidumbre en la población. Entonces, incluso si estamos de acuerdo en que la población nos comunique, en caso de que sepan de que haya alguna paciente que haya viajado, que venga de Europa, de Asia o de cualquier otro lugar, pero que nos haga a través de mi número personal, puede ser, o a través de la mesa intersectorial, que sabemos que están las iglesias, están los medios de comunicación, que sea algo fidedigno y que sea algo para el bienestar del pueblo, no para alarmar a la población. Obviamente, porque se pone en riesgo también la integridad de la otra persona, porque hay personas que pueden tomar los tipos represarios y tal vez injustas, porque si ellos no son ni sospechosos, pues obviamente no se puede decir, este tipo viene infectado, o lo porque viene de España y quizá él estuvo en aislamiento allá también. Yo creo que la población ha tomado muy en serio esto. Con la paciente que nosotros hablamos, esa paciente fue reportada por una persona que la vio que estaba estornudando y ella venía de España, entonces nosotros inmediatamente nos comunicamos con ella, pues estuvimos en contacto, incluso solicitamos eso, que estuviera en aislamiento para que nosotros pudiéramos seguir los protocolos. Sin embargo, la paciente está asintomática, es decir, no está teniendo síntomas, estuvo estornudando, ella refiere... Obviamente por la calor, por la polva zona. Sí, entonces, es alérgica al polvo y cosas así, entonces, pero ella sin embargo no ha estado con ningún síntoma más que ese problema respiratorio de estornudar, entonces por eso yo le pido a la población que mantenga la calma, nosotros no vamos a poner en peligro la salud de la población. En caso de nosotros tener un caso sospechoso, vamos a hacerlo oficial, puede ser por este medio, ¿verdad? Y vamos a tratar de que todas las personas conozcan para evitar riesgo. Una persona me decía, pero doctora, si hay un caso sospechoso en Másica, díganlo, porque así nosotros no nos acercamos a ella. No se trata de no acercarse a ella, se trata de que no se acerquen a nadie, por lo menos un metro, metro y medio de la persona, no saludar de besos, no saludar de manos, no andar en lugares públicos o conglomerados y evitar cualquier reunión aquí que tenga más de 50 personas. Muchas gracias, doctora.